¿Qué onda? ¡Hola! Soy Jenny Rivera Y no sé para qué me dieron esta cámara para que yo me tomara video sola No me gustan los videos, me trauman Me tienen asustada Son malos y traicioneros No te escondas, vaquerita Ya, graba lo que vas a grabar Si está lúdulo ¿El saludo para quién era, güey? Hace unos días, la familia Rivera publicó una foto inédita de Jenny Rivera Ahora, a través de Instagram no oficial de la fallecida cantante colocaron un video de ella grabado hace unos años Se trata de un videoclip grabado por la propia intérprete de Contrabando Lo hizo mientras se hallaba en un camerino antes de efectuar su presentación Al inicio, la diva de la banda sonríe frente a las cámaras y dice ¿Qué onda? ¡Hola! Luego se enfoca en sus senos y se señala un poco de ellos para luego exclamar No, con un rostro travieso Enseguida, la cantante menciona Soy Jenny Rivera y no sé pa' qué me dieron esta cámara pa' que yo me tomara video sola No me gustan los videos Me trauman Me tienen asustada Son malos y traicioneros Soy Jenny Rivera Y no sé pa' qué me dieron esta cámara pa' que yo me tomara video sola No me gustan los videos Me trauman Me tienen asustada Son malos y traicioneros Más tarde enfoca a unas personas que se encontraban con ella Luego termina diciendo y el saludo para quien era No te escondas, vaquerita Ya, graba lo que vas a grabar El saludo pa' quien era, güey El video lleva más de 175 mil reproducciones y ha generado comentarios de todo tipo Otros usuarios comentaron que ese video ya se había subido antes en YouTube No te escondas, vaquerita Ya, graba lo que vas a grabar El saludo pa' quien era Se mueren sin mirar tus ojos